Love is love. Todos iguales. Todos diferentes. What is love? No hurt me. No hurt me. No more. Estamos en Madrid. Hemos venido al orgullo. Vamos a hacer unas preguntas sobre el colectivo LGTBI. ¿Qué significan las siglas LGTBIQ? Lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intrassexuales. ¿Y la Q? La Q se me escapa. Y cur. Pues no, lo sé. Q, U, E, E, R. Y luego está el plus porque hay que incluir muchos otros géneros. Por ejemplo... Viva las mujeres con bigote, los hombres con vagina, las mujeres con polla. Los no binarios, los asexuales, homorrománticos, los birrománticos, los heterorrománticos. Viva todo el mundo. Es amor. Ama a quien quieras, como quieras y como te dé la gana. Y que nadie se meta en tu vida. Ah, bueno, y también los asexuales y los arománticos, por cierto. ¿Se puede ser homosexual y de box? Sí, sí, sí se puede. Hombre, es un poco raro, pero sí. Sí. Nunca, jamás, no. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Por qué no? No es compatible. ¿Por qué no? Es compatible perfectamente. Hay coherencia, exactamente. No tiene nada que ver lo que nosotros pensamos y promovemos que no tiene nada que ver con esto. Sencillamente esto es una manifestación colorida, pero en realidad nosotros promovemos otra cosa. Espero que no, por favor. Espero que no. ¿Por qué? ¿Qué le dirías tú a una persona que fuera homosexual y votante de box? Esto se lo dedico a Rocío Monasterio. Que no nos vamos a la casa de campo. ¡Jabá! Que no me sale a mí el coño de irme a la casa de campo. ¿A quién le importa lo que yo me coma? ¿A quién preferirías besar? ¿A Pablo Iglesias o a Abascal? ¿A cómo? ¿A Pablo Iglesias o a Abascal? ¿Pero de elegir cómo? De besar. ¿Cómo? De besar. Besar, un beso, un beso. Hombre, físicamente Abascal está mejor que Pablo Iglesias, sí. Yo iría Abascal, pero por sexo. No por ideología, por sexo. ¿Cómo? Pero que por la mañana se vaya a su casa. Ah, no, claro. Sí, sí, pues ya está. Como todos, como todos. Por la mañana a su casa. Estoy de acuerdo. No, no, claro. ¿Creéis que la sanidad pública debería costear las operaciones de cambio de sexo? Por supuesto. Sí. Yo también lo pienso. Eso ni se pregunta, por supuesto que sí. Porque es un derecho como otro cualquiera. Naces de una forma, pero te confiarás otra. O sea, lo siento, pero tienes que ser libre. No son un capricho de que hoy me acuesto hombre y mañana me apetece ser mujer. Si la sanidad no está a favor tuya, pues que no está a favor de nadie. Es que España es un país homófobo. En un 25%, ya cada día menos. Hemos avanzado. Las leyes están más avanzadas que quizá la realidad social que nos encontramos día a día en la calle. Nos consideran España el país más gay friendly del mundo. Bueno, esto lo demuestra, ¿no? España sigue siendo muy machista y dentro del machismo está también el homofobismo. Lo que haya pasado hoy con la carroza o la representación de Ciudadanos no representa a lo que es España. ¿Estás de acuerdo con el veto a Ciudadanos por parte de los organizadores del Orgullo? Nah, paso palabra, totalmente de acuerdo. Vamos, ¿qué te voy a decir? A eso no hay derecho. Porque todos, si ellos quieren su libertad, lo primero es que tienen que enseñar con ella. Si venimos aquí, todos venimos libremente y creo que todos defendemos la causa, la causa del orgullo y la causa de la libertad. Entonces, yo siendo gay no soy quien para decirle a otro que no piense como yo lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Porque si yo les respeto a ellos, ellos tienen que respetar a todo el mundo. Y ellos no lo hacen. Todos tenemos mucho que reivindicar y no estamos para apartar a nadie. ¿Estáis de acuerdo en que se celebre el Día de la Tierra? Sí, yo estoy de acuerdo. No, para nada. ¿Cómo puede haber un orgullo de qué? Tengo el mismo derecho que tienen ellos. Nosotros salimos a la calle para reivindicar a nivel internacional, que seguimos viviendo penas de muerte, prisiones... Y que darse un hetero vaya donde vaya nunca va a tener ese problema. Perdona, cariño, porque es la primera vez que vengo a ello y la verdad que me encanta como está montado. Está muy bien montado, pero hay cosas que seguís haciendo mal. Vosotros mismos os estáis perjudicando. Vosotros mismos, perdona. ¿Estoy de acuerdo? Perdona que te lo diga. ¿Puedo decirte una cosa? Sí, sí. Estoy de acuerdo contigo. O sea, puede estar orgulloso yo de que mis padres me quieren. Eh, perdona, es que mis padres me quieren. Hay gente a que sus padres no les quieren, pero sin embargo yo quiero hacer unos mundiales. El orgullo de porque mis padres me quieren. Yo lo que pienso es que todo se tendría que normalizar y cuando todo esté normalizado no hará falta que celebremos este día del orgullo.